La Rosa en... Una onza de rosado. Oye amigo. No, no. Él no. Por acá. Así es. Una balanza que habla. Te diré algo. Sube. Deposita una moneda. Pesas 80 kilos. Eres muy goloso y gastas el dinero a lo tonto. Pero en un futuro no muy lejano podrás... ...perder tu dinero si lo gastas en esa forma. No obstante, eres un tipo bondadoso, comprensivo, listo, maduro... ...siempre dispuesto a ayudar a los amigos y... ¿Hay alguien cerca? Acércate un poco. ¡Paz! Llévame contigo. ¡Que veras! Seré una excelente compañera. Doy el estado del tiempo, predigo el futuro. No necesitarás pensar qué va a ocurrir. Lo sabrás a diario de antemano. Son 300 pesos. Y gracias por su compra. Eres bueno, generoso y considerado. Los gigantes perdieron 3 a 2. La temperatura en Denver fue de 55. ¿No es divertido? 80 kilos. Está haciendo... Gracias. Y va a decir que está haciendo calor. ¡Oh, tienes aire acondicionado! Esas máquinas hacen de la vida una delicia. Oprimas un botón y a disfrutar. Sí, están hechas para servir sin ninguna molestia. ¿Cierto? Piensa en las horas fonte ahorradas. La máquina ha llegado para servir. Ya veo que saliste a tomar aire fresco. ¿No es agradable 80 kilos? Espera un momento. Viene hacia ti mucho dinero. Pronto. Oye, amigo rosado. Tengo algo para ti. Pronto recibirás... Un pago atrasado. Pero debo prevenirte. Ten mucho cuidado. Te tengo buenas noticias, 80 kilos. Tu futuro está... Tu futuro está a tu espalda. ¿Ves? Te lo dije. Adelante. Recógelo. Tengo el presentimiento de que no confías en mí. Soy rico. Soy rico. Una bolsa llena de dinero. Soy rico, rico. Rico, rico, rico. Rico, 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 rico. Debes admitir que decía la verdad. Pesa 112 kilos. Se pinta el pelo y ejerce una mala influencia en sus hijos. Además, tiene muy mal carácter. Muérdela, Firulais. Ya basta, Firulais. No vale la pena esa tonta balanza. Mala suerte. ¡Auxilio! 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 ¡Socorro! ¡Sácame de aquí! ¡No se la da! ¡Me hundo! ¡Auxilio! ¡Rápido! ¡Haz algo! ¡Arrójame un salvavidas! ¡Si se mojan mis baterías, no podré hablar! ¡Deprisa! 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 ¡Arrójalo! ¿Te arrepentirás, 80 kilos? ¡Me necesitarás algún día! ¿Haz algo! ¡No! 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 ¡Gracias!